Un recorrido extraordinario, satisfactorio y yo creo que fue también un punto de inflexión para todo nuestro baloncesto, para la competición de nuestro baloncesto y para la demostración del tipo de jugador que se podía y se quería tener en ese momento y que transmitía a las futuras generaciones una forma de ser, de actuar, de comportarse, de compromiso, de respeto, de grandísima generosidad. Que yo creo que eso ha sido muy importante para poder contemplar esta trayectoria tan extraordinaria de la Selección Nacional hasta el día de hoy.